Damas y caballeros, bienvenidos a Deidad de Singular Kitchen, un sitio donde llevamos la gastronomía a otro nivel. Tradición versus vanguardia. Muy buenas, hoy estrenamos nuestra miniserie Tradición versus vanguardia con un salmorejo cordobés. ¡Al lío! En una sartén añadimos un pelín de aceite, lo ponemos a fuego fuerte y vamos a tostar nuestro pan. Vale, como veis estaría tostado por los dos lados. Vamos a por el siguiente ingrediente, que va a ser medio diente de agosto. Lo pelamos. Y lo partimos así longitudinalmente. Colocamos solo medio diente. El siguiente ingrediente sería el tomate. Al preparar el tomate, sencillamente le quitamos las partes un poco más duras o feas y el tomate estaría preparado. Colocamos un cazo con agua. Lo ponemos a fuego fuerte. Y cuando rompa a hervir, le añadiremos el huevo. Ya que veamos el burbujeo fuerte, añadimos el huevo y lo tenemos 10 minutos. Mientras tanto, vamos preparando en un bol agua con hielo para cortar la cocción. Transcurrido todo el tiempo, lo que hacemos es llevar nuestro huevo al agua con hielo para cortarle la cocción. Colocamos un papel y un golpecito. Y le quitamos la cáscara suavemente deslizando los dedos. Nuestro huevo duro. Una loncha de jamón que vamos a trocear finamente. Para ello, la cogemos. Preparamos un rulillo. Y, cogiendo bien el cuchillo, la troceamos finamente. Y tenemos la mise en place preparada para nuestro gazpacho tradicional. El tomate. Medio diente de ajo. El pan. El pan. El pan tostado. El aceite. El vinagre. Yo, en este caso, voy a usar vinagre de manzana, pero podéis usar el vinagre que más os guste. El jerez o el que más os guste. Sal. El huevo duro. Y, por este lado, el jamón. Tendríamos toda nuestra mise en place preparada para hacer el salmorejo de manera tradicional. En una batidora de pie. Añadimos. El ají. El ají. El tomate. Y, el pan tostado. Pizca de sal. Generosa. Chorrito de vinagre. Y chorrito de aceite. Tapamos la batidora. Y le damos cañita a tope. Una vez que esté texturizado, abrimos. Probamos porque si hay que añadir algo de sal. Aceite o vinagre. Le falta un poquitín de sal. Y tendríamos nuestra sopa fría. Para el emplatado tradicional. Cogemos un plato hondo. Nuestra sopa fría. Y la vertemos. Como veis, tiene bastante textura. Un rallador. Y el huevo duro que teníamos. Y rallamos el huevo. Rallamos más o menos en el centro. Tendríamos nuestro huevo rallado. Y le ponemos el jamoncito troceado por encima. Y ahí tenemos nuestro plato tradicional presentado de manera tradicional también. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!